Y aquí las glosas de hoy, o mejor dicho, el top de las incoherencias más grandes de la fiesta democrática de ayer. El primer lugar indiscutiblemente tuvo empate entre Marta y Mayín. Bueno, fuera que quedó un detenido, aunque cabe resaltar que no sacó los votos que debía sacar siendo el fundador y supuesto líder indiscutible del partido. Yo no sé, pero yo esperaba que arrasara. Ustedes no. Y las dos que ganaron, como decía, empate, fueron Mayín y Marta. Mayín, que no le bastó con el knockout, dijo que a ella la pincharon y que no ve mal ese delito que pasa en todos los gobiernos. Eso es descaro, no sinceridad. No es confesión solamente, sino normalización del delito. Y Marta diciendo que se le están violando todos los derechos al esposo porque a un reo no lo pueden tener aislado. Justamente ese reo es estar aislado de la sociedad. Y que el delito por el que lo están juzgando es menor y no conlleva detención preventiva. Me acabo de enterar que es abogada. Y mala, además, porque lo están juzgando por cuatro delitos que suman 21 años. Y sí hay detención preventiva por eso. Y la detención no es ilegal, como dijo. La solicitó y ratificó el pleno. Ah, y los tres testigos que se retractaron, como dijo, no son del caso Martinelli. Ella de verdad que es o se hace muy bien. Otras sedesadas del top de las incoherencias. Ese cuento de que a Martinelli no lo dejaron votar. Vuelve y traba. Está preso. ¿A qué preso lo dejan salir a votar? Y que se le subió la presión. Cuando uno sufre de presión, le toca tomar medicinas y alejarse de lo que le causa estrés. Pero ahí está. Él no quiere correr para un cargo, sino para dos. Para eso sí está sanito, ¿no? Por cierto, que agradezca que le llegó la ambulancia. Que otros la llaman y no les llega. Y amenazando y peleando con los guardias. Que lo pongan en máxima seguridad o lo cambien a otra cárcel, como dice la ley, pues. A ver si en Miami se atrevió a ver a los guardias a los ojos. Por favor. Y otro del top, Francolini, que llegó orgulloso a votar y a decir que juntos hagamos democracia. Aló, lo están esperando para indagatoria en el Avesa. Aló, ¿no le ha llegado la orden de conducción o qué? Otra, Mario Martinelli. Ahí pegado a Rómulo, por cierto, diciendo que al hermanito lo tienen como un perro. Y que les toca visitarlo en una tolda, no en su casa privada. Él no sabe que cuando uno va a visitar a un detenido lo hace en un lugar controlado. Y también en el top, Roxana Méndez. Dice que no va a dar entrevistas. Ok, que no le habla a los medios, pues. Pero que le habla a las autoridades, porque bastantes veces ha salido en medios internacionales y no recibiendo aplausos. Y bien muda que se ha quedado. Otro para el top, Rómulo, que dice que hay que hacer un trabajo que no se enfoque en politiquería. Bien bonito viniendo de quien salió electo gracias a los diputados politiqueros. Menos los dos que no lograron asegurar su candidatura ayer. Eso sí es cinismo. ¿Qué más así? Gabriel Méndez estaba mansito esta vez. Roberto Enríquez como que dejó fluir los años. Jaime Ford, como si no tuviera casos. Bien relax hablando de la elección. Frank de Lima sobre cómo resolver los problemas económicos cuando lo que debería es hablar de las partidas del gobierno pasado. Ah, y Ferrufino deseándole suerte a Martinelli. Él no se acuerda cuando el otro gozaba en Miami mientras él pagaba cárcel. Lo que es no tener dignidad, ¿no? Y Pepe Suárez, investigado por Odebrecht y New Business, que corrió en el 8-5. Ni siquiera fue a votar, para los que dudaban que corría por el fuero, ¿no? Oye, y ayer, otra vez, no vi al fiscal electoral. ¿Ustedes sí? ¿Qué hace este tipo si ni siquiera en los días de elecciones se le ve? Por cierto, al menos en la tele habrá visto lo de las listas en el chorrillo. A ver si investigan o si, como todo, queda en nada. En otros temas, cambiando de tema, sí vieron que los hijitos de Martinelli estarían entre los más beneficiados por Odebrecht. Los señalamientos son cada vez más y cada vez más obscenos. Aquí no solo no los han traído, sino que la mamita quiere que ni siquiera los mencionemos. Procuradora, las listas. Lo otro fue Varela en Harvard. Frente al cuestionamiento del experto veragüense, sí, a mí me chocó el yoísmo del experto. Pero no más que la respuesta del presidente de que lo agregaría a sus más de 2.000 contactos en WhatsApp. Una respuesta bien Trump, bien burlesca, como humillándolo. Respeta el presidente. Recuerde que en un año, en menos, en nueve meses, volverá a ser otro mortal. Puede ir empezando a bajarse de la nube, ¿no? Y sobre el concierto de Marduk, o como se diga, la banda satánica Cuyova dice que contradice los fines de la JMJ. Ya viene siendo hora de que la iglesia entienda que aquí no todo el mundo es católico y que este es un país libre. El que no le gusta no tiene que ir al concierto. Y lo más importante, tampoco tiene que pagar por no ir. A diferencia de la JMJ, que aunque no nos guste, la tenemos que pagar. ¿Y qué tal Alcibiades Vázquez y Jonathan del Rosario defendiendo el discurso de la ONU? Diciendo que Varela ha reconocido más a Torrijos que los perredosos Arnulfo Arias. Defendiendo lo indefendible y ayudando de paso a Nito. ¿No piensan o qué? Definitivamente Varela está como está por los aduladores que lo rodean. Y los saluditos de hoy le van a Pancho Alemán, que dice que su gente le pide seguir porque confía en su trabajo. Y la planilla, dile, ayúdime Ana, a ver si a ti te hace caso, pues. Y a Baby Valderrama, que dice que en basquetbol se ha hecho más en cuatro años que en diez. O sea, lo mismo que cuatro, más en cuatro que en cuarenta, era el cuento de Martinelli. Él cree que eso es gracioso. Y para terminar con algo positivo, no olviden que hoy arranca la campaña Yo Lucho, que este año le comprará un busito a Dona Vida, que dona sangre voluntariamente para los pacientes del oncológico. Así que ya saben, sus mensajes de cáncer con el hashtag Yo Lucho, no solo le dan esperanza al que uno menos se imagina, sino que además ayudan con una buena causa. Y hasta aquí las glosas de hoy. Si quieren volver a escucharlas o compartirlas, pueden hacerlo a través de las redes de Ecotv, telemetro.com, rpcradio o arroba flor misrachi, mi cuenta de Twitter. También están disponibles en el app de Medcom Go. Que tengan excelente día. Nos vemos mañana.